Ha sido la experiencia periodística más importante de mi vida y como católica también. Estar con un líder al cual todos quieren escuchar, sean presidentes, sean ministros, sean líderes de otras religiones, hasta la persona más humilde quiere escuchar la palabra del Papa Francisco. Su llegada en el Alto, en La Paz, en Santa Cruz, o sea, fue de una trascendencia muy grande por los mensajes que dejó y por la fuerza espiritual que tiene este líder mundial. Feliz porque fue una oportunidad muy grande, una bendición dentro de este lugar y dentro de la tristeza y las vicisitudes que se viven, ha sido una gran bendición para todas nosotras. Ha cambiado mi vida porque ha venido aquí a visitarnos aquí a lo privado de libertad y me ha dado más fe para creer en Dios. Para mí personalmente ha sido una gracia, un regalo de Dios, de tenerlo a Papa Francisco, el sucesor de Pedro, en nuestra Dios del Alto. La visita del Papa ha significado un impulso, un apoyo, una renovación a todo el servicio de evangelización que hago y acompaño en esta diócesis y en toda Bolivia. La Conferencia Episcopal Boliviana y Diaconía Multimedia presentan Papa Francisco en Bolivia Importantes acontecimientos eclesiales han marcado la historia de nuestro país en los últimos años. La visita del Papa Francisco, la realización del V Congreso Eucarístico Nacional y la elección de Bolivia como sede del V Congreso Misionero Americano Son algunos de estos eventos que dan cuenta del tiempo de gracia y bendición que vivimos los bolivianos y particularmente los católicos. Bolivia ya había vivido la experiencia de recibir al Vicario de Cristo en 1988. Juan Pablo II fue el primer Papa que pisó suelo boliviano y quien sembró en los corazones de todos mensajes de justicia y esperanza. Construir este reino significa un desafío concreto para nuestra iglesia en Bolivia para la hora particular que vivimos y las características mismas que tiene el reino. Es un reino de verdad es un reino de libertad es un reino de fraternidad. 27 años después nuevamente el país se unía en oraciones e intensa actividad organizativa para recibir al primer Papa Latinoamericano. en el que también fue su primer viaje apostólico a América Latina en un recorrido por Ecuador, Bolivia y Paraguay y que él mismo preparaba de esta manera. Falta poco para el viaje. Con este saludo previo quisiera expresar mi cercanía, mi simpatía, mi buena voluntad. Quiero ser testigo de esta alegría del Evangelio y llevarles la ternura y la caricia de Dios, nuestro Padre. Especialmente a sus hijos más necesitados, a los ancianos, a los enfermos, a los encarcelados, a los encarcelados, a los pobres, a los que son víctimas de esta cultura del descarte. El día esperado llegó. Aquel miércoles 8 de julio de 2015, desde tempranas horas de la mañana, miles de personas llegadas del interior y exterior del país empezaban a ubicarse en las calles de la paz y el alto. Ver aterrizar el avión que transportaba a Francisco inició la fiesta de fe que católicos y no católicos habían esperado. Canciones y danzas, gestos de cariño y palabras de bienvenida reflejaban la gran expectativa y alegría que sentían todos por esta visita. Bienvenido hermano Papa Francisco. Todos los bolivianos y bolivianas hoy estamos muy felices porque has venido a visitarnos a nuestra casa y nos traes tu mensaje de fe y esperanza y liberación. Hermano Papa Francisco recibimos con los brazos y el corazón abierto al Papa de los pobres a quien se auto identifica con San Francisco de Asís que renunció a los bienes materiales y fue consecuente con uno de los postulados fundamentales del cristianismo que es la lucha a favor de los pobres al igual que nuestro proceso de cambio que trabaja por los más necesitados. me alegro de estar en este país de singular belleza bendecido por Dios en sus diversas zonas el altiplano los valles las tierras amazónicas los desiertos los incomparables lagos como huésped y peregrino vengo para confirmar la fe de los creyentes en Cristo resucitado la voz de los pastores que tiene que ser profética habla a la sociedad en nombre de la iglesia madre porque la iglesia es madre y lo habla desde la opción preferencial y evangélica por los últimos por los descartados por los excluidos esa es la opción preferencial de la iglesia en una época en la que tantas veces se tiende a olvidar o a tergiversar los valores fundamentales la familia merece una especial atención por parte de los responsables del bien común porque es la célula básica de la sociedad cuidar a los niños hacer que la juventud se comprometa en nombres ideales es garantía de futuro para una sociedad y la iglesia quiere una sociedad que encuentra su reaseguro cuando valora admira y custodia también a sus mayores que son los que nos traen la sabiduría de los pueblos muchas gracias y que el señor los bendiga Jallalla Bolivia Jallalla Bolivia Jallalla Bolivia para que el anuncio del evangelio llegue a las periferias más alejadas lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo el Papa Francisco estaba en Bolivia la alegría inundaba todas las calles y avenidas por donde pasaba el Papa Móvil las manos extendidas sonrisas y llanto de la gente eran testimonio de fe de este pueblo sencillo como estaba planificado la comitiva papal se detuvo en la plazuela dedicada al padre Luis Espinal sacerdote jesuita asesinado durante la dictadura de Luis García Mesa en 1981 allá el Papa dirigió un sencillo homenaje buenas tardes queridas hermanas y hermanas me detuve aquí para saludarlos y sobre todo para recordar recordar un hermano un hermano nuestro víctima de intereses que no querían que se luchara por la libertad de Bolivia el padre el padre del final predicó el evangelio y ese evangelio molestó y por eso lo eliminaron que Jesús lo tenga junto a él dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin que descanse en paz no hay yo puedo decir un momento particular de emoción está una conmoción con el Espíritu Santo en el Papa Movil si se fijó un poco en la ciudad pero lo que le interesaba era la gente el mensaje de amor invitándonos siempre al diálogo no a la confrontación y creo que ver llegar a la máxima autoridad de la iglesia católica al suelo oliviano ese momento fue clave porque muchas personas se dieron un modo más humano de ver que es un Papa sencillo me impactaba por ejemplo el modo de hablar el modo de hablar en positivo siempre en un respeto total y único también a veces afirmando algunas palabras que decía por ejemplo cuando decía y esto que quede bien claro llega el Papa con el mensaje de alegría con el mensaje de eucaristía han partido para la vida del mundo y de repente tenemos la orquesta y el coro más grande en la historia pero a mi hermana tiene la oportunidad de que le dé la mano y entonces ha sido una experiencia muy bonita tal vez no la he vivido pero lo siento y ha sido uno de mis familiares que la ha tenido de más ser más cerca al Papa su presencia en el alto fue realmente muy emotiva así como su presencia en el encuentro con los movimientos populares porque ahí sentó una línea muy fuerte claro que solo podrán escuchar los que quieren oír ellos todos recuerdan con gran emoción aquel momento como si en aquella persona el Papa Francisco hubiese llegado a nuestra tierra el mensajero realmente de buena noticia mensajero de Dios ya en La Paz Papa Francisco ingresó al Palacio de Gobierno donde saludó a las autoridades nacionales intercambió algunos presentes y se reunió por varios minutos con el presidente Evo Morales posteriormente se dirigió a la Catedral Metropolitana de La Paz donde lo esperaban autoridades políticas y civiles cuerpo diplomático y personas relevantes del mundo de la cultura y el voluntariado Padre Santo que tu paso por Bolivia sea para todos nosotros católicos y no católicos prenda de bendiciones divinas signo profundo y duradero de la presencia de Jesús nuestro Dios hecho hombre que perdona renueva y acompaña y nos impulsa a ser y vivir como auténticos hijos de Dios y hermanos entre nosotros esperamos tu palabra Santo Padre esperamos tu bendición rezamos siempre por ti el bien común en cambio es algo más que la suma de intereses individuales es un pasar de lo que es mejor para mí a lo que es mejor para todos la fe es una luz que no encandila las ideologías encandilan la fe no encandila la fe es una luz que no obnubila sino que alumbra y guía con respeto la conciencia y la historia de cada persona y de cada convivencia humana una nación que busca el bien común no se puede cerrar en sí misma el desarrollo de la diplomacia con los países del entorno que evite los conflictos entre pueblos hermanos y contribuya al diálogo franco y abierto de los problemas hoy es indispensable y estoy pensando acá en el mar diálogo es indispensable así concluyó el primer día de la visita del papa francisco a nuestro país dejando a su paso mensajes que promueven el diálogo y la búsqueda de una paz duradera esta cercanía de pastor a todos a todos nos enseña y nos pide también así como ser alegres al luchar del evangelio también misericordiosamente ser así como aquellos que transmiten el amor de Dios el tema de ser una iglesia abierta en salida estar al lado de la gente pero también me ha enseñado me ha ayudado a descubrir la participación de los laicos de la gente como lo ha acogido un renacer de la fe cuando esa iglesia está desafiada a salir a la calle ha dejado el mensaje primero sobre la eucaristía la importancia de la eucaristía en la vida del pueblo como un alimento pero este alimento nos envía para evangelizar y tenemos que hacerlo con alegría a los privados de libertad con el beneficio del indulto ciertos perdones establecidos por ley que se nos dio a raíz de la solicitud que le pedimos al santo padre de que él interviniera con temas judiciales que habían en Bolivia enseñar que nos deje el papa la unión la iglesia de salida el encuentro con la gente y al mismo tiempo la necesidad de que tengamos visiones de largo alcance de compromiso y solidaridad con los más necesitados su presencia fue muy significativa porque fue tener la cercanía de no solamente un personaje sino un hombre de Dios el gran mensaje por lo tanto para la sociedad boliviana es que nosotros podemos construir una sociedad si es que nos acercamos al Señor a sus valores que son los valores por otro lado que todos los seres humanos llevamos en nuestro corazón el segundo día de la visita del papa Francisco tuvo como centro la plaza del Cristo Redentor en la ciudad de Santa Cruz allá el santo padre presidió la santa eucaristía ante cientos de miles de feligreses de Bolivia y de países cercanos fue la única misa que el papa presidió en suelo boliviano me conmuevo cuando veo a muchas madres cargando a sus hijos en las espatas como lo hacen aquí tantas de ustedes llevando sobre sí la vida y el futuro de su gente llevando sus motivos de alegría sus esperanzas pero también cargando sobre sus hombros desilusiones tristezas y amarguras la injusticia que parece no detenerse y las cicatrices de una justicia no realizada no es necesario que nadie se vaya basta de descartes denles ustedes de comer Jesús nos lo sigue diciendo en esta plaza si basta de descartes denles ustedes de comer el mismo nos da el ejemplo nos muestra el camino una actitud en tres palabras toma un poco de pan y unos peces los bendice los parte y entrega para que los discípulos lo compartan con los demás y este es el camino del milagro toma el punto de partida es tomar muy en serio la vida de los suyos los mira a los ojos y en ellos conoce su vivir su sentir bendice Jesús toma sobre sí y bendice al Padre que está en los cielos sabe que estos dones son un regalo de Dios por eso no los trata como cualquier cosa ya que toda vida toda esa vida es fruto del amor misericordioso entrega en Jesús no existe un tomar que no sea una bendición y no existe una bendición que no sea una entrega con las palabras del salmista expreso a la alegría y gratitud de la iglesia de Santa Cruz de la Sierra del querido Cardenal Julio Terrazas desde su lecho de dolor y de todo el pueblo de Bolivia aquí reunido le bendecimos Papa Francisco porque como mensajero del perdón la reconciliación y la paz en el mundo entero ha promovido el jubileo del año de la misericordia le bendecimos Papa Francisco porque su testimonio nos anima a un camino de conversión y renovación en la alegría del evangelio hacer una iglesia en estado de misión que sirve al Señor con gozo con gozo en búsqueda de los alejados le bendecimos Papa Francisco porque está revelando el rostro joven de la iglesia de Cristo que devuelve confianza y fascina a todos para el pueblo católico en Bolivia esta celebración también marcó la inauguración del quinto congreso eucarístico que poco más tarde se llevó a cabo con gran éxito en la diócesis de Tarija y también el inicio del camino de preparación al quinto congreso americano misionero del año 2018 la eucaristía es el pan partido para la vida del mundo como dice el lema del quinto congreso eucarístico que hoy inauguramos y tendrá lugar en Tarija es sacramento de comunión que nos hace salir del individualismo para vivir juntos el seguimiento y nos da la certeza de lo que tenemos de lo que somos si es tomado si es bendecido y si es entregado con el poder de Dios con el poder de su amor se convierte en pan de vida para los demás Bolivia entera se había volcado a las calles de Santa Cruz esperando ver de cerca y saludar al Papa el Coliseo del Colegio Don Bosco fue el escenario que recibió al Vicario de Cristo esta vez para reunirse con los sacerdotes diáconos seminaristas religiosos y religiosas de la vida consagrada somos conscientes de que los primeros en convertirnos debemos ser nosotros si queremos contagiar a los demás con una palabra y un testimonio creíble y eficaz agradezco infinitamente al Señor su mirada de amor y misericordia porque se fijó en mí un pobre campesino y me regaló la vocación del sacerdote que produjo un cambio de ciento o treinta grados no sé si él se enamoró de mí o yo de él pero hasta ahora estamos muy seducidos lo siento tan cerca y presente en este servicio espiritual humano y pastoral incluso en los momentos más difíciles de la vida cantar es mi vida para mí cantar es amar es comprometerse es sentir es estar en sintonía con la historia de los demás con sus necesidades es servir amar echar raíces participar hacer comunión así andando voy a veces dando tumbos aprendiendo discerniendo diría mi señor obispo a veces cayéndome dándome de bruces mis formadores dicen que son necesarias aunque me estrellase aún sentiría el suave susurro del señor seduciéndome y yo dejándome seducir ciego y mendigo Bartimeo estaba al borde del camino más exclusión imposible son tres las respuestas frente a los gritos del ciego y hoy también estas tres respuestas tienen en la actualidad podríamos decirlo con las palabras del propio evangelio pasar callate ánimo levantate pasar pasar de largo y algunos porque ya no escuchan estaban con Jesús miraban a Jesús querían oír a Jesús no escuchaban pasar es el eco de la indiferencia de pasar al lado de los problemas y que estos no nos toquen segunda palabra callate es la segunda actitud frente al grito de Bartimeo callate no moleste no disturbes que estamos haciendo oración comunitaria que estamos en una espiritualidad de profunda elevación la tercera palabra ánimo levantate y este es el tercer eco un eco que no nace directamente del grito de Bartimeo sino de la reacción de la gente que mira como Jesús actuó ante el clamor del ciego mendicante y esta es la pedagogía del maestro esta es la pedagogía de Dios con su pueblo pasar de la indiferencia del zapping al ánimo levántate el maestro te llama no porque seamos especiales no porque seamos mejores no porque seamos los funcionarios de Dios sino tan solo porque somos testigos agradecidos de la misericordia que nos transforma más tarde en las instalaciones de la expo feria en Santa Cruz esperaban al Papa los representantes del segundo encuentro mundial de los movimientos populares evento que fue organizado por la Santa Sede en coordinación con autoridades de nuestro país ustedes los más humildes los explotados los pobres y excluidos pueden y hacen mucho me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas en la búsqueda cotidiana de las tres T ¿de acuerdo? trabajo techo y tierra y también en su participación protagónica en los grandes procesos de cambio cambios nacionales cambios regionales y cambios mundiales no se achiquen aquí en Bolivia he escuchado una frase que me gusta mucho proceso de cambio el cambio el cambio concebido no como algo que un día llegará porque se impuso tal o cual opción política o porque se instauró tal o cual estructura social dolorosamente sabemos que un cambio de estructuras que no viene acompañado de una sincera conversión de las actitudes y del corazón termina a la larga o a la corta por burocratizarse corromperse y su conviene hay que cambiar el corazón quisiera sin embargo proponer tres grandes tareas que requieren el decisivo aporte del conjunto de los movimientos populares la primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero la segunda tarea eran tres la segunda tarea es unir nuestros pueblos en el camino de la paz y la justicia los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino quieren transitar en paz su marcha hacia la justicia y la tercera tarea tal vez la más importante que debemos asumir hoy es defender la madre tierra la casa común de todos nosotros está siendo saqueada devastada vejada impunemente la cobardía en su defensa es un pecado grave y por favor y por favor les pido que recen por mí y si alguno de ustedes y si alguno de ustedes no puede rezar con todo respeto yo pido que me piense bien y me mande buena onda gracias como un día lleno de fe compromiso social y vitalidad misionera podría ser recordado este segundo día de la visita del Papa Francisco a Bolivia y bueno pues a mí me deja como enseñanza continuar luchando por la comunión la comunión de todos nosotros ser misioneros creo que esa es una de las tareas centrales que los creyentes debemos tener a cambiar mi vida hacer creer más en Dios y salir diferente de este lugar hay sentir la presencia de Dios con mayor fuerza porque el Papa nos representa esa presencia de Dios en el mundo y me compromete a ser humilde me compromete a ser alegre optimista me compromete a estar cerca de la gente pues yo creo que me compromete a seguir siendo fiel al Evangelio de Jesucristo a seguir siendo fiel a la Iglesia esta nuestra Iglesia esta experiencia me compromete a ver el lado más humano de las cosas que suceden cada día a difundir los valores que van a ser de este mundo cada vez mejor y hacer lío como él dice hacer lío en las iglesias hacer lío en las calles y hacer lío en los medios de comunicación al día siguiente la visita al Centro de Rehabilitación Palma Sola fue quizás el gesto más importante que marca la línea del Santo Padre quien ha pedido en reiteradas oportunidades salir en busca del que sufre para anunciarle la alegría del Evangelio allí lo esperaban miles de privados de libertad de todo el país para expresarle sus anhelos sus preocupaciones y para escuchar sus palabras Santo Padre bienvenido a Palma Sola tu presencia hace real y actual las palabras de Jesús estuve en la cárcel y fuiste a verme gracias muchas gracias por tu opción pastoral por los privados de libertad demostrado en tantos gestos y mensajes de cercanía fraterna y de exigencias de justicia nos unimos contigo con fe y esperanza repitiendo las palabras de Pablo nada podrá separarnos del amor de Dios quiero hacerte conocer y que veas como es el sufrimiento de nosotras las madres esposas e hijas que nos encontramos privadas de libertad y acudimos a ti para que seas nuestro portavoz y hagas conocer las constantes violaciones a nuestros derechos fundamentales y sobre todo la sordeda de los administradores de justicia de nuestro país que no aplican las leyes que nos benefician convirtiendo la justicia boliviana en terrorismo jurídico muchas personas jóvenes mayores incluso personas de la tercera edad enfermos terminales que vienen a terminar sus días a esta cárcel no tienen sentencia no han sido juzgados ni culpables ni inocentes estando más de 3 5 10 años y más tiempo en algunos casos especiales no están ni del todo fuera ni del todo dentro ninguno sabe cuánto tiempo estará aquí por favor intercede y muchas gracias por estar aquí con nosotros no podía dejar Bolivia sin venir a verlos el que está ante ustedes es un hombre perdonado un hombre que fue y es salvado de sus muchos pecados y es así como me presento no tengo mucho más para darles o ofrecerles pero lo que tengo y lo que amo si quiero dárselo si quiero compartirlo es Jesús Jesucristo la misericordia del Padre reclusión no es lo mismo que exclusión que quede claro porque la reclusión la reclusión forma parte de un proceso de reinserción en la sociedad este proceso pide dejar una lógica de buenos y malos para pasar a una lógica centrada en ayudar a la persona y esta lógica de ayudar a las personas nos los va a salvar a ustedes de todo tipo de corrupción y mejorará condiciones para todos con Francisco anunciamos la visita del Santo Padre llegaba a su fin y como todo buen pastor su última actividad fue el encuentro con sus hermanos los obispos de Bolivia en las calles de Santa Cruz y en toda Bolivia ya se escuchaban palabras de gratitud hacia el Papa Francisco por haber venido a visitarnos y por habernos recordado la alegría del Evangelio gracias Papa Francisco por hacer de Boliviano entre los Bolivianos de manera personal gracias por haber bendecido la foto de mi madre que ahora está junto al Santísimo agradecerte Papa Francisco por revitalizar nuestra fe acá en Bolivia y comprometernos todos nosotros especialmente mi persona de tenerte en la oración todos los días papá Francisco siente fuerte para todos para vivir cerca de Dios para acercarnos a ese amor de Dios que no tiene fin gracias por venir gracias por traer la alegría gracias por unir el pueblo de Bolivia ahora que nos guarden sus oraciones para que nunca más seamos un pueblo dividido sino más bien unido Dios te lo pague tu presencia entre nosotros ha sido como un remanso de agua fresca y sobre todo un apoyar la acción de nuestros pastores el trabajo de nuestra iglesia en favor de la verdad en favor de la justicia y de la paz muchas gracias Santo Padre por estar acá presente por haber llegado aunque sea un momentito en nuestra vida y por habernos colmado de tanta espiritualidad que solamente usted puede darnos y pues muchas gracias por inundarnos de esa paz que todos necesitamos y pues reflejarla también a todos los que nos necesitan agradecerle por su presencia que ha sido de inspiración para muchos de nosotros para seguir comprometiéndonos y para seguir trabajando en esta iglesia que es nuestra iglesia la iglesia de Bolivia sepa que que ha consolidado mi fe que ha aumentado mi compromiso y al mismo tiempo me ha ayudado a entender mejor el mundo muchas gracias agradecerle por haber venido a nosotros por haberse mostrado tan cercano y por también dejarnos desafíos tan precisos y contundentes para que seamos capaces de comprometernos con la obra de ser Papa Francisco gracias por por esa gran visita gracias por habernos escogido pero hoy en realidad quiero agradecer a Dios por habernos dado al Papa Francisco gracias Dios por habernos entregado este gran pastor quien nos guía querido Papa Francisco siempre te tenemos en nuestros corazones tu visita ha sido muy alentadora nos has confirmado en la fe y te recordamos y te tenemos en nuestras oraciones su santidad yo le agradezco con las palabras de nuestro pueblo que Dios se lo pague gracias Papa Francisco gracias por la visita aquí al penal de Palma Sola gracias por haber visitado allá al PC4 y PC2 le agradezco Papa Francisco y así como usted nos ha pedido que oremos por todos oramos todos los días así en nuestra cama estemos donde estemos oramos y tampoco nos olvidamos de orar oro también yo por usted Papa querido Papa Francisco le damos muchas gracias por haber venido a visitarnos aquí en nuestro pabellón llegar aquí a Taramaya darnos su mano de amor y ha cambiado mucho de nosotros y le damos muchas gracias a Papa Francisco por haber venido a visitarnos acá gracias por habernos hecho experimentar la alegría del Evangelio que se encuentra fielmente con el oficio que uno ha elegido el de comunicar y comunicar la palabra gracias a usted Papa Francisco que ha marcado mi vida trascendentalmente y la vida de todos mis amigos los que me siguen aquellos que seguimos a Cristo sobre todo en nuestra iglesia local en mi padroquia en mi grupo juvenil ha sido de fortalecimiento para que podamos estar más con usted pues Santo Padre has cambiado la vida de muchos jóvenes con tu presencia has marcado y has hecho historia en nuestra iglesia nacional en nuestra iglesia boliviana simplemente agradecerte y seguir con esos ánimos de cambiar el mundo y de hacerlo un mundo mejor y enseñarnos y seguimos enseñando ¡Gracias Papa Francisco por venir a Beto!